¿Qué tal señores? Bienvenidos sean a esto que es Black to Rock. Para este programa les adelanto estaremos nuevamente presentándoles algunas de las bandas que se estarán dando cita en el Hell and Heaven Metal Fest que se realizará en la curva 4 del autódromo Hermano Rodríguez el próximo 25 de octubre. Pero además también les tenemos un poco de información referente a algunas de las actividades que se estarán llevando a cabo este sábado 18 de octubre en la explanada del Zócalo de Huejotzingo. Así es que no se despeguen de este programa porque les tenemos muy buenos videos preparados para esta ocasión. Esto es Black to Rock. Black to Rock Así es que si quieren ver el anterior lo único que tienen que hacer es dirigirse a nuestro canal en YouTube que es Garco Producciones. Por lo pronto les platicamos un poco acerca de una de las bandas más importantes del New Metal formada en Florida en el 94 y liderada por el polémico Fred Dorst. Sí, así es muchachos les estamos hablando de Lean Biscuit, poseedores de una infinita comunidad de fans alrededor del mundo y creadores de grandes éxitos como Nuki, Rolling y Take a Look Around. Su último trabajo es uno de los más esperados este 2014 y en los últimos dos años han encabezado algunos de los festivales de rock más reconocidos a nivel mundial. Es por ello que también serán de los últimos grupos en ir dando cierre al próximo Hell and Heaven Metal Fest 2014. Recuerden que les estamos dando a conocer a más de las bandas del próximo Hell and Heaven Metal Fest y para continuar tenemos a Terrorizer, banda surgida en el 86 de las cenizas de la banda Majestic. Con un sonido que ha sido gran influencia para las agrupaciones actuales, son considerados una de las primeras bandas de Green Core. Con una controvertida historia, esta banda se ha separado en dos ocasiones, la primera en el 89 y la última en el 2006, cuando justo después de haber regresado del retargo en el que se habían mantenido desde el 89, fallece su guitarrista y fundador Jesse Pintado debido a un coma diabético, lo cual mantuvo separada la banda hasta 2009, pero muchos de ustedes podrán verlos nuevamente para el próximo 25 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. A continuación les tenemos algo de una verdadera banda de culto, Christian Death, considerada todo un icono y precursor en su género, influenciada en sus inicios por sonidos de Alice Cooper o Iggy Pott, pero tomando un sendero sonoro más oscuro a partir de su aclamado y quizá más renombrado álbum de 1982, en 2007 algunos de los miembros originales de la banda se reunieron y este próximo octubre pisarán suelos mexicanos para presentarse en exclusiva en el Head & Heaven Metal Fest allá en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Nosotros aquí se los presentamos. El poder mexicano también estará presente en el Head & Heaven Metal Fest de este 25 de octubre a través del DJ y productor Mikank, Mikank, quien es parte fundamental de varios proyectos como Anemic Project, Metroid, entre otros. Comenzó su carrera en la música a la edad de 12 años como baterista y algo. A los 20 años decidió viajar a la Ciudad de México, donde se encuentra o se encontró con los sonidos electrónicos y comenzó a incorporarse a la escena como DJ. La calidad de su música lo ha llevado a obtener llenos totales en diversos clubes y foros de la Ciudad de México y a lo largo del país. Así es que también en Europa, en ciudades como Milán, Venecia, Roma y Florencia. Por ello, también estará presente dentro del Head & Heaven Metal Fest 2014. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En un concierto, por lo que seguramente muchos ya esperan ansioso su presentación el próximo 25 de octubre en la Ciudad de México. Entramos a nuestro cuarto bloque y nos vamos con otra de las bandas del próximo Head & Heaven. Ellos son Havok, una genial banda de thrash metal nacida en Denver, Colorado en el año 2004. Construida sobre algunas de las influencias de su miembro fundador y vocalista, David Sánchez. La música de Havok está profundamente inspirada en bandas como Metallica, Slayer y Megadeth. Su EP, Pound and All, del 2007, captó la atención del sello discográfico Countlight Records y desde entonces se han mantenido como una de las propuestas más frescas dentro del género. Ellos son Havok, aquí en FLAGTURRO. En más de las agrupaciones del próximo Head & Heaven Metal Fest, Desde Tequila, México, llega Draxen, una banda de thrash metal originalmente formada en el 86 con un contundente sonido y veloces roots que les han otorgado reconocimiento a nivel nacional. Hoy en día la banda se ha reformado una vez más para una serie de conciertos y por supuesto su presentación nuevamente en uno de los escenarios del Head & Heaven Metal Fest. Les comentamos ahora algo de Leprosy, banda mexicana que se inicia a mediados del 90. De 1991 como un proyecto en solitario de Alberto Trash Pimentel con el nombre de Leprosy, que para ese entonces tenía a Ángel Cárdenas en la batería y Héctor Humphrey en bajo. Después de un buen tiempo de largo trabajo, la banda tomó un periodo por más de seis años por el regreso de Alberto Pimentel a su antiguo grupo Transmetal. De esta manera les dejamos algo de estos señores quienes forman parte del cartel del Head & Heaven Metal Fest 2014. Nos vamos rápidamente con una banda más, ellos son Día de los Muertos, una banda de Trash Dead Metal, formada en Los Ángeles, California a finales del 2005 por ex miembros de diferentes bandas. Todos sus materiales lanzados hasta la fecha han sido muy bien recibidos y su trabajo satánico dramático cuenta con diferentes invitados. Aquí les dejamos esto para que los conozcan y se preparen para lo que será su aparición dentro del Head & Heaven Metal Fest el próximo 25 de octubre. Este es nuestro último bloque y antes de darles a conocer a nuestra última banda de este día con respecto al Head & Heaven Metal Fest, les quiero dar a conocer que este sábado 18 de octubre se estarán dando cita en tierras huejotxincas los señores de Radio 69 desde Guanajuato y los santísimos snorkels de la ciudad de Puebla con motivo de la red de festividades culturales del aniversario de la declaratoria de ciudad de huejotxinco. Y el lugar será en la plazuela de San Francisco, completamente gratis, por ahí de las 7 de la noche. Así es que para toda la banda que radica en este municipio y sus alrededores, tomen en cuenta esta propuesta para irse a escuchar un poco de música sub. Mientras tanto, les recuerdo que este programa llega a todos ustedes los días viernes a las 5 de la tarde con una repetición en el mismo horario los días miércoles. Además, pueden seguirnos en YouTube como Garco Producciones o en Facebook también, así es que también suscríbanse ahí porque les estaremos dando a conocer información de los diferentes eventos y festivales que se realizan a lo largo y ancho de nuestro país. Y ahora sí, les vamos a conocer un poco de Rock Zombie, agrupación que hoy en día es uno de los nuevos íconos del rock mundial, lugar que se ha ganado tras 5 álbumes de estudio, 1 en vivo, 2 de remixes y 3 compilaciones. Además, las macabras producciones de sus presentaciones en vivo conjugan su talento como cineasta y músico, las cuales se apoyan en elementos teatrales y multimedia que incluyen robots animatrónicos, pantallas LED de gran tamaño y un aniquilador show de luces. Así es que estén preparados para un gran show de Rock Zombie porque vienen en exclusiva para paliar con su música a todos los demonios que se encuentran el próximo 25 de octubre en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México dentro del Hell and Heaven Metal Fest 2014. Nosotros nos vamos, pero esperamos darles a conocer todavía a más bandas de este gran festival en nuestro siguiente programa. Además, no olviden que el 24 de octubre también se estará llevando a cabo el festival Somos América en la Ciudad de Puebla, con bandas como Kinky Molotov, Tigres del Norte y algunas otras bandas más que ya les hemos dado a conocer en nuestro anterior programa. Y que de nueva cuenta, les invitamos, ustedes pueden checar en YouTube a través del canal Garco Producciones. De esta manera nosotros nos vamos, esto ha sido todo por hoy, pásenla muy bien, que tengan un excelente fin de semana, pásenla bastante rico, bastante bien, a gusto ahí con la banda, con los amigos, con los carnales, para que bueno, pues se la estén pasando bastante bien ahí en los diferentes eventos, festivales o conciertos a los que ustedes quieran caerle. Mi nombre es Omar García, por aquí los estaré esperando en nuestro siguiente programa el próximo viernes, ya vos saben, a las 5 de la tarde, a través de este canal, Metrópolis Televisión, dentro de la zona centro-oeste de la Ciudad de Puebla. Nosotros nos vamos, hasta la próxima. ¡Suscríbete!